Are you ready? Muy buena gente, cómo están y bienvenidos a un nuevo episodio de Targut, el episodio número... ¿Cuál es el episodio este? El 4, el episodio número 4, si no me falla la memoria, aparte me acabo de fijar recién, muy sutilmente. Una cosa para informar es que se habrán dado cuenta que cambié lo que es el banner y la imagen del canal, la imagen del perfil es exactamente la misma pero el banner es nuevo así que vamos a ir modernizando un poquito el canal para poder cambiar un poco la estética, nada más que eso, pero el contenido sigue siendo un nuevo mierda que siempre, así que no cambia nada. Otra cosa, si no viste los capítulos anteriores llegaste por alguna notificación mística que hace YouTube que llegaste justamente acá porque no sabes quién carajo soy, yo soy Don Papa Maestro y arriba a la derecha tenés la lista de reproducción con todos los episodios anteriores de Targut. Y me dieron un par de consejos que tendría que leerlos. Bueno, acá Juan Carlos D.K. me dejó un par de comentarios muy útiles. Uno dice que debería poner tablas a las ventanas, eso lo tengo que hacer en este capítulo. Y en la noche si no querés pelear quédate tranquilo al pie de la estufa oscuras así no bastás combustible y todas las lámparas apagadas. Yo no sé, o sea, puede ser un comentario cierto, puede ser un consejo cierto, pero también puede ser un consejo muy troll. O sea, yo me quedo ahí, tranquilo jajaja, lavo la estufita, repim, pim, pim, pim. De repente, pum, me pegan, mira ahí, pum, pim, me cagan a palo los negros con los cuernos y los perros y los lobos y los valses. Y me hacen un bucaque de la hostia. Y acá estamos, con el café nocturno, son exactamente las cuarenta y quince de la noche. Veo que tuvo mucha aceptación el O'Lass, obviamente es un juego conocido y aparte a ustedes le gusta verme como que me asusto todo el tiempo con ese juego pedorro. Un comentario que me dejó también el muchacho este es que no corte los videos. Sé que capaz hay muchas escenas que las edit, obviamente las corto porque el video se hace muy largo. Pero tengan en cuenta que un día en este juego son como cuarenta minutos, cincuenta minutos, es una bestialidad, es mucho. O sea, entre el día y la noche es mucho tiempo. Pero no puedo estar subiendo videos de cincuenta minutos porque es un embole. Bueno, a ver, estamos acá de vuelta, el Trader. Ya sabemos como funciona el Trader, pero si ustedes no lo acuerdan o no lo explique bien. Cada noche que pasamos nos va a dar cien de reputación, ¿no? Perfecto. Con estos cincuenta de reputación nosotros podemos cambiar las cosas por lo que sea. Esto cuesta por ejemplo treinta de reputación, acá nos dicen menos treinta, bien, muy bien. Pero yo también le puedo dar cosas al tipo para comprar reputación o para que no se me baje la reputación. No sé qué pasa si la reputación está en cero. No tengo nada más mínima idea. Pero bueno, este nos dijo que tableamos las puertas y eso es algo que vamos a hacer esta noche. Uy, casi me como la trampa con un sarame. Esta la vamos a desarmar. A ver si la puedo desarmar. No, 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 no. Ahí, desarmá. Vamos a desarmar esta trampa. Así que vamos a poner la nafta acá. Y vamos a cortar un poquito de leña para poder hacer los ventanales, ¿no? A ver. Sí, mira, me alcanza para seis tablones. Todo acá. Y... No sé si esto... Esto no se puede reforzar. Esto tendría que taparlo... Así. Yo calculo que esto, por más que lo tape acá, es lo mismo que nada, porque no... No sé si van a pasar por ahí, ni idea. Bueno, este es el horno que dicen, muchachos, que nos quedemos. Que vamos a sacar el horno y estamos felices. Pero, no sé, yo desconfío mucho de ese comentario. Me parece muy troll. Ah, pero puedo reparar la puerta. Que me cuesta clavos. Clavos están... Uy, casi me coma la trampa de vuelta. Los clavos los tenía por acá. Tengo un montón de clavos. Una animalada. Es lo que más se encuentra, me parece. No sé por qué. Pero... A ver, si los podemos reparar. Sí. Ah, ya está. Ah, mirá que tengo... Ah, tenemos una puerta acá. Pero re bueno. Vamos a ver si podemos reparar esto. La barricada acá. No se alcanza, ¿sí? O sea, es que acá no pasa nadie ahora. Acá no pasa nadie, muchachos. Acá está todo asegurado. No sé si me alcanza para esta, ¿verdad? Sí, me alcanza, mirá. Pa acá, pa acá, pa acá. Listo. Tenemos ya barricada acá, barricada acá. Hicimos la puerta también esta. Vamos a cerrarla. Esperá. Voy a dejar las cosas. Estas de acá voy a cerrar todo lo que tenga el pedo. Me gustaría reparar este ítem. Este de acá. Sí, perfecto. Me alcanza, mirá. Vamos a repararlo. Estácate. Listo, dale. Bueno. Y vamos a dejar todo lo que no nos sirve, lo dejamos. Me parece que los racks los voy a agarrar de vuelta. Uh, tengo una suela, esperá. No puedo hacer nada con los racks. Bueno. Nada. Listo. Vamos a investigar un poco la zona. Acuérdense que en el episodio anterior... A ver si se abre la puertita. Ahí está. En el episodio anterior nos habían invitado a una party. ¿Y saben dónde era? Yo me acuerdo. Acá era. En el Weeding. En el... ¿Le van a llamar? En la cosecha. Ahí nos habían invitado a una party. Y yo la verdad no pienso ir a esa party porque... No sé. Ahí me van a hacer un... Uh. Tram. No me jodas con los perros. Dale. ¿En serio? ¿Es un perro? WTF. Yo no sé si este juego cambia todo el tiempo porque hay cosas que... Esa trampa no estaba ahí antes. A mí no me venga... A mí no me chamullé. Esa trampa ahí no estaba. Ah. Acá están... Ah. Este es el campamento de los perros. Acá. Hay mucho perro así que no vamos a venir para acá. Sí, sí, sí. Ya los escuché. No se pongan... No se pongan violentos amiguitos porque yo no les vengo a hacer nada. Yo vengo a traerles amor y vengo a traerles paz. Igual hay un camino. Hay... Hay un camino. Este que ven acá. Este creo que te lleva a tu casa también. Oh, acá hay un perro. Bueno. El perro lo vamos a dejar en paz. Pero acá hay una persona muerta. No sé si lo maté yo a este. Ah, prometo... Sí, sí. Este lo maté yo. Tiene las píldoras. Ahí están. Sí, sí, sí. Ey. Dios. Los soniditos de los soniditos me están... Me ponen de 10. Ustedes dígame si prefieren que los videos sean más largos, pero más cortos. Eso lo deciden ustedes. Yo... Por mí, o sea, los puedo editar, pero es como que... Mirá, acá hay más píldoras también. Yo no sé, yo no vería un video de una hora. Es como medio... No hay nada, en serio. Yo revisé esta casa, pero... A ver si corremos esto para... A ver... Habrá algo abajo. Ah, mirá, mirá, mirá. Ah, me ha dicho el muchacho que siempre... ¿Qué es esto? A white child size... Un vestido... Un vestido de niña blanco. Ah, lol. Fabric. A piece of fine fabric. Ok, encontramos un par de cositas. No sabía eso, mirá. Vámonos de acá. Me gusté a ir para... A ver si tengo alambres para hacer un... No. Para hacer un lockpick. Eh... Me vi para el coso. Para el lado de... Silent Forest. ¿Dónde está el... Estimado perro? Esto no lo revisé, ¿no? Sí, parece que sí. Hay un perro muerto. Sí, acá estuve ya. Bueno. Vamos a irnos para el lado del Silent Forest. I am here, dice. Ok. Para acá es el... El... El bosque silencioso. Esto da un cagazo mal, boludo. No te toques, muchachos. Bueno, acá... Esta es la casa que estábamos antes, ¿no? No tengo la más putísima idea. Sí, esta es la casa porque está el coso infectado ahí. Pero... Maestro. A ver si pasas por los lugares que tenés que pasar, ¿no? Ah bueno, que no pasa por ningún lado. Esto no lo revisé, ¿o sí? Ah, mirá, no lo revisé estas cosas. Yo me vine acá y no revisé un carajo. Mirá, nafta, fósforos... Y una molotov. Ah, mirá. El generador funcionaba. Yo nunca me revisé esta mierda. Uh, abrí la puerta. Yo me pregunto. Podré... Eh... Estas cosas. WTF, estos bichos de mierda. ¡Ey! 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 ¡Muchacho! No, no. No jodan acá. Eh... Acá hay una... Una... Cocina también. Pero esto me parece que es lo que está infectado, que no puedo pasar. Locker. Hay need aquí. Ok. Necesitamos la llave para esto. En el hall no hay nada. Ah, estaba diciendo. Las lámparas. ¿Me las podré llevar para mi casa? O sea... Será mucho laburo. Ah, me creímos. No, tardo un montón. ¿Qué carajo? Por acá no me puedo pasar, ¿no? No, 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 no. No puedo pasar por acá. No. Me enveneno. No, no, no. Definitamente no puedo. Ok. Bueno. Vamos a apagar esto. Porque... Capaz me va a servir. Para más adelante venir. Metal Dure. Esto no lo teníamos, ¿cierto? Y acá no hay nada más. Claro. Necesito... Eh... Acceder acá. Para poder pasar a la siguiente zona, que es esta de acá. Ok, ok. Bueno, parece ya el momento de irnos para casa. Creo yo. Es un momento ideal. Para rajar de acá. Ya. Uy, no. Un alce. No, no, no. Ya sabemos que los alces son malos. Yo no puedo usar nada con el alce. Eh, la bosta. Sí, sí, sí. Vos quedate ahí, amigo. Y yo sigo mi caminito. Para acá arriba no vine, me parece, eh. Uy. Bueno, 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 bueno. Uh, la cantidad de perros que hay ahí, boludo. Chau. Nos vemos. Vamos a esquivarlos a los perritos. Jueguen. Wolf camp. Ok. ¿Dónde está el wolf camp? I can smell your stitch. Ah, mira, este es el wolfman. Ah, lo encontramos. Genio. ¿Todo bien? Yes. Meat. Como si carne. Meat es carne, ¿no? Show item. O sea, invitation, a ver. Excellent Meat. An invitation to a wedding party. Bueno, encontramos la casa del wolfman. Este no sé si lo puedo ver. Ah, ahí le puedo tradear cosas, creo. A ver. Ah, pero con reputación tengo 50. Nada más. Menos 50. ¿Qué le puedo comprar? Esto. ¿Pero tengo ganzúas? No, son clavos. Ah, qué pajero. Bueno, sí. Me puedo llevar igual. Deal. Ok, gracias. Chau, campeón. Suerte. Suerte en tu morada ahí, con una cama de mierda que tenés y cosas random ahí tiradas. Broken tree. Ok. Acá había o algo, acá había o algo. Esto debe ser algo. Seguro, seguro que esto es algo. Sí, cops. No, mira, que tiene nafta, guacho. A ver si lo puedo mezclar esto. Sí, esto lo puedo mezclar. Uy, qué dejo. Mirá. Flare. Allá de sus madres, loco. Esto no me lo puedo llevar, esto tampoco. Fuck. Fuck my life, ok. Podría dejar esta madera, la tiré en el piso, no sé qué dicen. Ah, sí, la tiré en el piso. Y esto me sirve un montón, la nafta esta. Ahí está, vámonos. Bueno, sabemos que por acá hay un árbol caído. Y acá, más nafta. Yo creo que si hacemos así, lo vamos rellenando esto, ¿no? ¿Y si esto lo lleno acá? ¿Qué pasó? Nada, lo llenó ahí. Bueno, sí, está bien. Sí, lo vamos rellenando, bien. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Bueno, vámonos de acá. Quiero ir a mi casa ya. De una u otra manera siempre terminó llegando a mi casa. No sé cómo, pero terminó llegando. ¿Qué carajo? Hola. ¿Qué es esto? Yo vi como un estúpido, sí. Estoy yendo como un estúpido el sonido. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? Que se está dando contra la... ¡Ey! 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 Vení acá, vení acá. No quiero que me ataques de vuelta anoche, pelotudo. Vení acá, vení acá. Dale, basta, basta, basta. No corras, no corras. No corras chiquita, no corras. Vos venís a mi casa otra vez y te arrepiento a patadas. Acá ya estuve. Hay troncos. Pero... Me parece que es para allá, ¿no? No, ¿dónde está mi casa? Aló, mi casa, ¿dónde está? Puta. Hay un cuerpo de alguien. Tiene más pastillas. Bueno, fíjala. No me dice acá dónde estoy. Uh, está en trampa. Me le voy a llevar esta. Cut it. Locked. What? ¡Ey! 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 ¿Qué querés vosotras de acá? ¿Qué querés vosotras de acá? Vení acá. Vení, 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 vení. Pelotudo. ¿Lo ponés acá? Search. Locked. Sí, bueno, ahí tenés el lockpick. Campeón, dale. Usá el lockpick. Y ahora... Uy, todo lo que hay acá. ¿Esto me sirve? ¿Esto me sirve? ¿Esto me sirve? Y la nafta también. Ah, la trampa para osos, no. Vamos a dejar esto. Voy a llevar la trampa para osos. Pero tengo que llegar a mi casa. Pequeño gran problema. Bueno, vamos a dejar toda la porquería de Rambo. Vamos a dejarlo acá. Taca, 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 taca. Yo voy a hacerle caso al muchacho este. Y... ¿Cómo se llama? Y voy a caerme la estufa. Yo creo que esto va a ser una troleada... De las buenas. ¿Dónde está la otra trampa? Acá. Vamos a poner esto acá, esto acá. Y voy a poner trampas... Eh... Acá pueden entrar, ¿no? A ver acá. La trampa acá. Y otra acá. Creo que ya se está haciendo de noche. ¡Ah! Vamos a intentar entonces lo que dijo el muchacho de esta. Es que yo no quiero morir, loco. Yo no quiero morir. Capaz tiene razón. Y... Yo por las dudas... ...prendo... ...prendo el generador y pongo la lámpara sola. No sé. A mí me da cosa, ¿no? Está con la luz encendida. Pero... ¿Qué canta el gallo? ¿Qué le pasa a este gallo? Está a destiempo. ¡Es de día! ¡Es de noche! ¡Qué mierda! Me parece que es de noche ya. Bueno, ahora sí vamos a hacer una noche por episodio. No vamos a hacer más. Pero siempre me pasa lo mismo. Bueno, ahora sí vamos a hacer una noche por... ...episodio. No vamos a hacer más. Pero siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Más volumen. Ahí. Según él, me tengo que quedar acá. En el lado de la estufa. Y hacer nada acá. Porque supuestamente la estufa te da... ...te provee calor y te provee luz. Bueno, ya estamos de noche, sí. Esto es más que obvio, ¿no? Pero ya tengo... ...tengo tabloides acá, ¿eh? Acá no pasa nada. La naranja pasa acá. Acá no pasa nadie. Y estas forras, si se llegan a meter... ...sácate. A ver. A ver si es cierto. Vamos a apagar esta luz. Y me quedo acá al lado de la cocina. No sé. A mí me da un cagazo, boludo, esto. La estufa está encendida, es cierto. Da luz. Creo que da luz, no sé. Es que la lamparita me gusta más. Bueno. Habrá de esperar. A campearla acá hasta que venga alguien o... ...o no sé. Lo que debe decir el muchacho, es que como... ...si hay luz, es capaz los bichos vienen... ...por la luz nada más. Pero... ...tengo el coso, tengo el... ...las barricadas, acá no tendrían por qué ver la luz. Pero esta sí. ...ahora empieza el sonido de mierda esto. Algo que me dijo... ...Gedo, es que no miró a la cámara. ...en el... ...en el... ...el gameplay no miraba a la cámara. Por... ...que me cuesta. Si yo tengo que ver lo que pasa en la pantalla. Si fuera un juego más... ...más sencillo. Bueno, yo lo... ...le expliqué porque no... ...no miraba. ...me da miedo estar sin la luz. Eh, eh, eh. ¿Y eso? ¿Y esa luz? ¿Y esa luz? ¿Están viendo, no? Esa luz afuera. ¿Qué carajo? No será una distracción, ¿no? Me cago en Dios. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Este juego es muy raro, loco. Es muy raro este juego. Les juro que yo no entiendo... ...no entiendo nada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Esa luz... ...esa luz me llama... ...me llama mucho la atención. Acá hay otra. ¿Qué significa eso? No entiendo. ¿Qué son esas luces? Hay algo ahí afuera, hay algo, hay algo. Hay algo que se está moviendo. A mí no me jodas. Acá. ¿Lo ven acá? ¿Qué es esa mierda que se mueve? Ahí me dijeron que si me quedo pegado a la estufa no me van a atacar. No, mentira, 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 mentira. Hijo de puta. Andate a tu casa. Pelotudo. ¿Qué tenés? Una piedra, mira. ¿Era una distracción? Era para que yo esté mirando así. Hijos de puta. Claro, no, no te vienen a atacar, mentira. Me comí todo el baiteo, boludo. Si te vienen igual los pelotudos estos. Tengo que poner una trampa... Tengo que poner una trampa ahí, en donde está la... 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 Es que no puedo ni hablar allá, boludo. La cosa. La puerta abierta. No puedo trabarlo eso. Ey. Ey. Acá llamate a tu compañero, eh. Te venías el hermano, ¿no? Vení, guachín. Dale, vení. Te tengo un palazo para darte, guacho. Te voy a prender fuego. Es que vino y estando yo al lado de la... Ey. A la mierda el lobo. A la mierda el lobo. ¿Tengo que llenar todo de trampas? O sea, ¿cómo es la onda? No tengo una puta... Tengo gente afuera, tengo gente afuera va a entrar. Tengo gente afuera... No, 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 me rompas la mierda. Gil. Salí de acá. Qué mierdas que son, qué mierdas que son. Me costó mucho poner esa porquería. Loco, dale. No me lo rompas, no me lo rompas. Ya termina, ya termina el día, ya termina la noche. Termina la noche, termina la noche, dale. Vení, vení. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Se me... ¿Se me había apagado el generador o qué? Es que... Es mierda. Ah, bueno. Barricade desmantelada. No sé si me la rompió o cómo es la onda. Bien, no gastaron ninguna trampa de estas. Están todas intactas. Vamos a ver qué pasó de este lado. Permiso, trader. Mirá, mirá. Esto, acá te ponen trampas, eh. Que pasan por acá los forros. Mueven esto que yo ni lo escucho. O sea, no sé cómo lo abren, pero... De una manera que yo no escucho nada. Acá no lo abrieron. Acá tampoco. Y nada, acá no me dejaron ninguna notita. Nada, nada extraño. Y esta luz, qué mierda era. La luz que estaba acá. Y bueno, nada más. A ver qué podemos comprarle al trader. Tenemos 100 de... De coso. 150 tenemos de... De reputación. A ver. ¿Qué nos sirve? Yo no sé qué se puede craftear y qué no. A ver. Vamos a hacer una cosa. Antes de terminar el capítulo. Vamos a ver qué se puede craftear y qué podemos conseguir. O para upgradear el... Esta mierda. A ver. Single Shot Pistol. Ok. ¿Qué necesito? Un tubo. El tubo lo tiene... El Wolfman. Tiene el tubo, me acuerdo. Hotbar upgrade. No sé qué es esto. Inventorio upgrade. Yo tengo de esto. Ah, jodeme que esto lo dejé en el cadáver del bicho. Es como una mochila, ¿no? Esta mierda. Me pinta que sí. ¿Qué más hay? A ver. Y si quiero upgradear esto, necesito una caja de herramientas. Bueno. A ver. Si tiene caja de herramientas, se la compramos al toque. Toolbox, toolbox... No. Las tenía todas el Wolfman. Oh, en serio. Ah, pero acá tiene un metal pipe. Pero yo no necesito eso. Necesito... Esta mierda. Ahí está. Fabric. Uh, 450 cuesta. Bueno, gente. Hasta acá fue el episodio número 4 de Darkwood. Espero que les haya gustado un montón. Apoyen el video con un like. Comenten en la parte de abajo qué les pareció. Y suscríbanse al canal si es la primera vez que están llegando a uno de mis videos. Pueden verlos todos y darle like a todos. Yo soy Don Papa y me despido diciéndoles... Te metes en mi casa y te cago palazos, Gil.